Asombrándonos con esta obra que han encarado, y bueno, me imagino que satisfechos, ¿no?, por todo lo que se está logrando. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Karina. Sí, la verdad que estamos muy satisfechos con la marcha de la obra, que pasará a ser la cocina del salón de fiestas de la parroquia de San José. Esto lo venimos haciendo para darle mayor comodidad al salón, para tener los servicios, para realizar las fiestas que se hagan acá, tanto que pertenezcan a la parroquia, como otras fiestas de terceras personas, digamos. Hasta ahora, Raimundo, por ahí era muy chica la cocina, ¿no? Por ahí había mucha gente trabajando, ¿ahora hay más espacio? Sí, era chica y además ya no se podía trabajar más por la inspección de bromatología. Entonces se encaró hacer esto y hacerlo bien. Claro, ya era una exigencia, digamos. Sí, sí, sí. Se hace una parrilla, si ustedes lo pueden ver, que es como para que estén sentados 600 personas adentro y hacer el asado, los pollos, chorizos, todo completo. Y la cocina también, viste, que va a estar muy bien instalado, con, me llamo, cocinas grandes. Está pensado poner una cocina industrial, como ocho hornallas y todo, para la comunidad, si vos lo alquilás, para un servicio que tenga la comunidad necesaria para trabajar. Y además el salón que es muy alquilado, requerido, ¿no? Fiestas privadas, casamientos, cumpleaños, las instituciones también. Sí, sí. Una vez que está todo listo, yo calculo que va a ser un salón que va a ser muy pedido por los servicios. Porque no solamente acá. Se piensa... Esa es la primera etapa. La segunda etapa es agrandar el salón adentro, con todas las comodidades más grandes, como yo te dije hoy, como para 600 personas estar sentado tranquilo adentro. Claro. El tema es, por ahí, los fondos, ¿no? Reunir el dinero, Martín. ¿Se complica un poco eso? Sí, la verdad que hoy el costo de la construcción es bastante alto, pero con el esfuerzo de toda la gente que pertenece a la parroquia, la comunidad que está colaborando mucho, además las fiestas que se hacen, la venta de chorizo, y todas las cosas que podamos hacer para recaudar fondos, para poder... Todo va sumando, ¿no? Sí, la verdad que sí. Todo va sumando y gracias a la gente, a la colaboración de ellos. Bueno, ¿y hoy cómo van las descuentas? Digo, ¿van al día? ¿Hay algunas deudas? ¿Tratamos de que no, digamos, pero llegando a bastante avanzada la obra, sí, estamos viendo cómo manejarnos para no dejar deuda y que vaya todo bien, pero gracias a Dios hasta ahora la gente viene acompañando mucho y por eso es que la estamos llevando bien. ¿Se van cumpliendo los plazos de obra? ¿Están conforme con el tiempo? ¿Cuándo se va a terminar con esta obra, con esta etapa? Y ya pensábamos estar terminado en este momento, pero siempre se atrasa el primer tiempo, por la lluvia, por una cosa, por otra cosa, que falta material o alguna cosa, pero el día que esté terminado, lo vamos a invitar para inaugurar. Así que ahí vas a tener que venir y comprar la tarjeta y venir acá a inauguración. Bueno, la verdad que esto es para que la gente vea, ¿no, Martín? Ya para ir cerrando la nota y agradecerle, porque ellos también lo hacen posible, ¿no?, con su granito de arena. Sí, sí, más que nada mostrar un poco en obra, digamos, lo que por ahí decimos durante la semana, durante los meses, de lo que se está haciendo, para que se pueda mostrar, para que toda la gente lo pueda ver y que sí, que es una obra.